¡Ahora, respete! 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 Este lugar me recuerda a cuando estaba con mi madre y la flauta. Al ver a los monos bailar, me acuerdo de una canción que mi madre me enseñó. A ver si la recuerdo. Fue la primera canción que intentó enseñarme. Al no aprendérmela, me cogió un berrinche. Aunque se me daba fatal, ella la tocó conmigo para que no me sintiera mal. A ver si la recuerdo. Debería reintentar la canción de mi madre. Ella no quería que estuviera ocioso. Me enseñó a tocar y a moverme. ¿Cuál mono? ¿Cuál? 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 No está mal. Ella me instaba a imitar sus movimientos con la flauta hasta que consiguiera dominarla. Y yo respondía que costaba acompasarla con tanta risa. ¿Siguen capturando a mono? ¿Siguen capturando a mono? No está assumption. ¿Cuál? ¡Vamos! ¡Vamos! Los monos adoran jugar. Según mi madre no se domina una canción hasta que no puedes trastear con ella y hacer la tuya. Veamos qué tal se da. La primera vez que improvisé ella se rió. Mas la última vez entornó los ojos y escuchó. El sol bañaba sus mejillas, su semblante en paz. Aún después de verla enfermar, jamás olvidaré ese rostro. ¡Vamos! 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 ¡Alguien me ayude! Aguanta. Pensé que no lo contaba. Ponte a salvo. Ve con cuidado. Aceptad este pequeño obsequio. Mi madre amaba a los ciervos y los honraba. Les dedicaré una de sus canciones. ¡Vamos! 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 Me sentaba con mi madre junto a ciervos como estos y me hacía recitarles poemas de Coquinsu. Me costaba horrores. Cada vez que titubeaba, ella lo retomaba donde lo había dejado. Se lo sabía de memoria. ¡Vamos! ¿Qué puedo tocar para apaciguarlo? Mi madre me enseñó que una canción no tiene por qué ser sencilla para ser relajante. ¡Vamos! 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 Antes de saber de su enfermedad, mi madre se sentaba a solas observando al ciervo. Yo me subía encima de ella para que me hiciera caso, hasta que mi padre me regañó por incordiarla. Ella sonreía, me cogía de la barbilla y decía, la paz no siempre ha de ser tranquila. Creo que ni mi padre ni yo llegamos a entenderlo. A mi madre le habría encantado este remanso de ciervos. Tocaré una última canción por ella. Tocaré una canción. Tocaré una canción. Quería decirle todas las cosas que ella ya sabía. Su respuesta fue que hay palabras que no hacen falta ser pronunciadas. Detesto derramar sangre aquí. Un lugar tan tranquilo. Mi madre hizo esto. Me apartaba de los estudios y el entrenamiento, tentándome con peras y melones deshidratados. Luego le mentía a mi padre con que había estudiado toda la tarde. Ella aducía que a veces es más importante vivir. Una emboscada. Una emboscada. Una emboscada. Una emboscada. Una emboscada. Cuando paseábamos, mi madre me deleitaba con historietas de gatos que vagaban por los palacios de Kioto. Una emboscada. 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 Un osco samurái. Mas diría que ella quería otra cosa para mí. No, no, no. No debería tocar la canción de antes, sino algo más salvaje, como estos gatos. No debería tocar la canción. No debería tocar la canción de antes, sino algo más salvaje, como cuando mi madre me enseñó a preparar el té paso a paso, para después tirar las tazas al suelo y volver a tomar el té sin tazas. Sostenía que conocer las reglas no es suficiente. Solo al infringirlas te das cuenta de por qué son importantes. No debería tocar la canción de antes. No debería tocar la canción de antes. No debería tocar la canción de antes. No debería tocar la canción de antes.